7. Nuestra siguiente secuencia baja. Punteo con pie a la derecha, contrapaso con izquierda, cambio de peso, preparo brazos, y hago un giro con hígado. Y repito en silencio. Punteo, contrapaso, paso peso, giro con hígado. ¿Qué bien? Tap, 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 tap. La siguiente secuencia que vamos a preguntar también es la tendencia de guía y es un giro. Abanso con derecha para cubotear, avanzo con izquierda para moverte con la base. Una vez que llevo la base, hago un giro con hígado. Reverse, cabeza. ¿Veis? Otra vez. Voy, vengo, tui, tui. Reverse, cabeza. Dum, tap, dum, dum, tam. Dum, tap, dum, dum, tam. Esta es la combinación interesa. Ahora, como ya sabéis, vamos a trabajar en simetría. Hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Entonces vamos con derecha. Volvemos con la izquierda. Volvemos con la izquierda. El twist. El revés, cabeza. Y ahora, arranca hacia tu izquierda. Y volvemos con izquierda. Y volvemos con derecha. Twist, twist. Reverse, cabeza. Y con derecha. Twist, revés, cabeza. Con izquierda. Vamos a ir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.